¿Qué onda amigos? ¿Cómo están guachos? ¿Todo piolita? Yo acá con mi té. No es coincidencia que justo esté tomando un té como en los últimos vídeos de SS que estaba chilling grabando y todo eso, sino porque bueno, me pintó hacerme un té y también grabar este vídeo. ¿Qué sé yo amigo? ¿Qué sé yo? Full casualidad pa. Algo importante que quiero decirles, primero que nada muchas gracias por bancar el contenido de SS, el contenido de este canal, que sé que bueno, habrá mucha gente que me ve del canal principal, pero hay mucha otra gente que a lo mejor le gusta mi vídeo de SS y no los del canal principal, no tengo ni idea. Pero les agradezco por el apoyo y el amor que le están dando a este canal, que para lo que es Counter Strike lo están apoyando muchísimo amigo, porque obviamente Counter Strike no es un juego tan consumido en lo que es YouTube. Pero bueno, como dije en su momento y todo eso, no subo CS por las visitas ni por nada de eso, simplemente lo subo por gusto, porque quiero y porque puedo. Y como segundo dato muy importante es que van a estar viendo en el canal de Counter este vídeo y supongo que después de 3 o 4 días voy a estar subiendo otro y tanto este como el que viene van a ser los últimos hasta que esté en la nueva casa, porque literalmente no voy a grabar nada en la nueva casa porque spoileo y todo eso para proyectos que tengo en el canal principal, así que van a estar viendo este vídeo y otro que voy a subir dentro de 2 o 3 días que lo voy a grabar ahora en un rato y ustedes lo van a ver eso dentro de unos días. Y ya después cuando esté tranqui en la casa, adaptado y toda la vaina, vuelvo a subir vídeos recientemente, ¿ok? Así que eso, no se me perturben. Y lo que vengo a hacer hoy, que yo sí que me voy a perturbar en ese sentido, es que vengo a hacer algo medio loco de, como ya habrán visto en el título y en la miniatura, básicamente voy a estar jugando solo con Deagle, o sea, CSGO pero solo Deagle. Vamos a buscar en Inferno. No, 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 no. Odio que me pida reinicio, boludo, lo odio. Así que nada, lo que vamos a hacer, amigos, es bastante crazy, bastante loco y sobre todo lo que quiero hacer es, y no voy a cortar esta parte porque quiero que posta esté, la onda es que esté esta partida, no otra o grabar otra vez. A ver, si la partida es una mierda y maté a uno, obviamente que voy a grabar otro, pero a lo que me refiero es que no importa si pierdo o gano. ¡Amigo, pero me está jodiendo! ¡Ah! ¡Ah! Está rebugueado eso, no entiendo nada. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Me puso un compañero, boludo. Me había puesto un compañero. Yo digo, ¿en qué momento me subieron a Supreme? ¡Me salía a Supreme ahí, boludo! Después de la locura, entonces, eso es lo que les decía. No importa si la partida la gano o la pierdo, sino que quiero que esté el resultado, que vean lo que puedo llegar a sufrir, porque esto ya se considera reto, ¿entendés? Entonces, si ganas la partida, ¡ay, perfecto, amigo! ¡Excelente! Si me mato más de 10, ¡ay, perfecto, amigo! ¡Excelente! Si aporto al equipo, ¡ay, perfecto, amigo! Te juro que voy a poner el pene en la mesa, voy a buscar una katana y me lo voy a cortar. Y no solo eso, sino que después lo voy a vender y el profit que me saco de mi propio pene lo compro cajas, boludo. ¿Qué onda eso de modo confiable? Amigo, me tilteo y ni siquiera estoy en la partida, boludo. Lo peor es que yo le doy a reiniciar el modo confiable y se supone que el botoncito mismo me lo debería reiniciar el modo confiable, amigo. Y no me lo reinicia el modo confiable, me lo reinicia como se le cante el orto. Boludo, si te juro que vengo con el temperamento de estar tranquilo. Y lo peor es que ahora se me va a reiniciar la computadora, boludo. Por favor, si alguien me da en los comentarios cómo hacer para poner el modo... ¡Su modo confiable, confiable! Estoy tilteado y quiero sacarme el tilteo. Pero si alguien sabe en los comentarios cómo sacar esa mierda del confiable desde el principio. O sea, que yo abra el counter y lo abra en modo confiable de una, no que me haga reiniciarlo. Lo agradezco una barbaridad, no sé ni idea cuánto. Ahora, con este tilteo voy a jugar como el orto y me voy a tiltear el doble. Lo peor es que ahora voy a entrar a la partida tilteado y me va a ir como el orto por el tilteo que me está agarrando el modo seguro este, boludo. Que no sé ni qué es. No entiendo, porque ya lo había reiniciado del modo seguro. La vida de reiniciar ya vive en modo seguro y lo abrí. Y me volvió a salir el mismo cartel, amigo. No entiendo nada, ¿qué le pasa? Por favor, déjame jugar. Lo peor es que ahora va a encontrar como la última vez y no me va a soltar partida porque no tengo este modo estúpido, boludo. Que a lo mejor ustedes lo ven con cortes, amigo. Pero yo estoy hace 10 minutos intentando entrar al counter. Que la capturadora no se me buguee. Que la partida la busque, no la busca. Se me reinicia, se me reinicia la computadora. No puedo más con mi vida, amigo, te lo juro. Me acaba de salir. Mientras estaba buscando, que llevaba como un minuto y pico, me encontró partida y efectivamente me apareció el mismo cartel. Le di a reiniciar en modo confiable y no se me reinició la computadora. O sea que deberíamos poder buscar. No, te juro que no puedo, amigo. Te juro que no estoy pudiendo con esto. Te juro que no estoy pudiendo con esto, amigo. Te juro que no puedo con esto, amigo. Te juro que no puedo. No puedo, amigo. No sé qué es esto, por favor. ¡Ayuda! ¡Cartel de ayuda! ¡No, no me sirve! ¡No me voy a leer todo esto! Eh, perdón, gente, pero... Lo haré cuando me mude, cuando vea lo del modo confiable, cuando averigüe, cuando Jesucristo decida tocarme con la varita mágica para que yo pueda grabar tranquilo. Ahí es cuando lo voy a grabar. Vamos a darle a compañero y vamos a jugar con un random. Siep. Estoy retilteando porque te juro que voy como 10 intentos con esta mierda del reinicio, amigo. Te lo juro que voy a una banda. Y no entiendo, no entiendo. Y ahora se me va a reiniciar la computadora o algo así, boludo. Déjame jugar. ¡Ay! Decime qué es eso, por favor. Bo, onda, se me reinicio como 39 veces. 39 veces le di al modo ese para pelotudos. Eh, de todo, boludo, de todo, de todo. Y justo el intento en el que borro los parámetros de lanzamiento... Eh... Tengo que salir del counter y entrar de vuelta, boludo. Es increíble, no puedo jugar. O sea, nunca me costó tanto jugar counter. Sí, literalmente ese audio lo acabo de enviar a mi amigo en el grupo porque estoy retilteado, boludo. Te lo juro. Ahora me abre... Ahora no me abre el CS. ¿Qué? Hola. Yo lo que más he sentido a lo largo de mi vida es que cuanto mejor PC tenés, peores, boludo. Peores. Es como que la tecnología va avanzando pero va empeorando. ¿Entendés? Yo antes jugaba CS, HNS, Dead Run, Zombie Plague, Tu Hermana en Vinagre. Le instalaba programas de voz para hablar por el juego. Que eran externos. Y no tenía ningún tipo de problema, boludo. Y ahora estamos en 2021 cuando todo tendría que volar, ir flying y va como el ojete y todo. Es increíble, bro. ¡Eran los parámetros! Al fin, amigos. Al fin. Bueno, vamos a fingir que este video sigue normal. Bebetos, tenemos que hacer la deagle. Y espero no tiltearme como ya empezamos porque empezamos con un pene en el oído. Así que espero que la partida no sea igual. O solo lo espero. Pero como había dicho y como estaba diciendo antes que me pase todo este problema que tuve media hora acá intentando encontrar eso. No hace falta que me recomienden que tengo que hacer en los comentarios porque ya lo resolví. Era borrando esos parámetros asqueosos que los saqué de un video. Y ahora voy a buscar el video después de grabar esto y le voy a dar dislike y reportar. Porque puse esos parámetros por un pelotudo que me... Estaba re tilteado. Por un chabón que me puso ahí en un video para mejorar los FPS y te arruina el cese, boludo. Lo que salga de esta partida, gane o pierda, no me importa. De hecho, lo subiría solo por el tilteo ese que me pegué, boludo. Solo por el tilteo para que se caguen de risa aunque sea de cómo yo sufro y me tilteo. Solo por eso ya lo subiría. La primera ronda va a ser full pistol, obviamente, hasta que pueda comprar la deagle. Una vez que pueda comprar la deagle, como esta. Si así jugamos en la partida, vamos a ir mal. No entiendo ni cómo no lo maté, pero no pasa nada. O sea, prefiero que morirme en el calentamiento y no después. Bueno, amigo, ¿quién soy? El mejor del mundo, boludo. Perfecto, excelente. ¡No, no! ¡Para, para, para! Reinicio y cuenta nueva, amigo. Porque cuando estoy así, ya estoy en modo negativo por todo lo que me pasó antes. ¿Ves? ¡Así tengo que estar! Bueno, amigo, la partida arranca. ¡Adiós! Hola, buenos días. Hola, buenos días. Se me voy a jugar. Se me voy a jugar. Corta, corta. Hola, buenos días. Increíble. En Europa. Hola, buenos días, amigo. ¿Cómo estamos acá todos los pígues, loco? Capo de lata, Messi. Ay, lo que pega, papá. Ay, lo que pega, papá. No sé, pero yo quiero reportar al imbécil este que me acaba de matar. Vaya, olé, idiot. Pegaría un tiro en la jeta tan rico, boludo. ¿Qué quieres, tío? La cucha de tu rep*** madre. ¿Para qué me matás, en p***o? No hay problema. Me hago la ronda y me matás, boludo. Jugando contra los enemigos y contra mis compañeros, boludo. ¿Por qué no hablas conmigo, verde? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Prefiero los rusos, te lo juro, mío. Sentate nomás. Por ahora voy bien, pero estoy jugando contra mi equipo también. Sí, verde. Estoy jugando contra mi propio equipo. Ese es el problema. ¿Por qué no hablas conmigo? Y ahora de repente tú hablas en español. No entiendo nada, boludo. Eso estoy hablando por tu equipo y no hablas conmigo, ¿por qué? Yo voy a reportar al Violeta porque básicamente me mató en la primera ronda. Me hice la mejor ronda de mi vida con USP. Saqué el rabo completamente y el pelotudo ese me mata cuando me podría haber matado a otro, boludo. Qué bueno que soy, amigo. ¿Y qué dices, amarelo? Sentate, perra. ¡Siéntense, viejo! Me da igual cómo salga después de este video, boludo. Yo gano esto. Ok. Básicamente yo estoy haciendo un reto, así que voy a dropearle todo el tiempo a mis compañeros y que al menos me agradezcan por haberles dropeado. Y ayudarles con la partida, básicamente. Yo por ahora no estoy aguantando tan mal B y eso, pero bueno, está complicado. No escucho a nadie en B. Pero es probable que vengan. Es probable. Que vaya al Violeta y yo me quedo acá. Ah, ya tiene la bomba, listo. Ya tiene la bomba, amigo. Nice. Amigo, literalmente la play de mi vida en primera ronda. Hacía banda que no estaba jugando CS porque no lo estoy jugando seguido ya que me estoy por mudar y todo eso y por eso no lo estaba jugando tan seguido. También no hay seguido también. No hay seguido. Uy, amigo, cómo me costó, viejo. Que por eso tampoco hay seguido video en el canal y eso. Ahí can drop. No, no, no. ¿Quieres AK? Ah, sí. No, no quiero acá. Porque estoy haciendo un reto. Ok, por ahora van a pasar por acá. Ok, la bomba acá. Este va a estar acá, claramente. No, no quiero acá. No, no quiero acá. No, no quiero acá. Porque estoy haciendo un reto. ¡Buen trabajo, hermanitos! Oh, Dios, si gano esto sería épico, amigo. No, porque literal va a píbalar la cosa. Eh, sí. Las dos cosas. Estoy haciendo un reto, boludo. Estoy jugando solo con Tigreal en toda la partida. Sin problema, sin problema. Bueno, no le molestó. Dijo sin problema, sin problema. No lo pensó como un trolling. Quizá porque voy bien. O sea, estoy aportando al equipo. Si no, me diría otra cosa. ¡Oh! ¡Lo que estoy pegando! ¡Puro hell! I'm going to win. Wait, wait, wait. Espera, 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 espera. No sé por qué ahora el tap me tapa el minimapa, amigo. Tengo que cambiar el tamaño del minimapa o algo. ¡Oh! Y casi le pego un tiro de reacción. ¿Eco? No, no, compra, compra. Forzado. No creo. No creo. No creo. No creo. Stay back, vayalo. Stay back. Don't push so much. No, no, no. Me toquió la bomba, boludo. Bilingüe, bilingüe, bilingüe. Bilingüe, pa. Pan inglés fuerte. Bello, go, 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 go. Voy a stay here. Oh, una corta. Lo que pega ese chabón es que siempre me ve y me... ¡Pum! ¡Pum! Solamente tengo que sacar... O sea, tengo que sacar deagle. No puedo... La primera ronda solamente puedo jugar con USP. Todas las otras son deagle. A ver, si no tengo plata para tenerla, obvio que me quedo con la USP. O con una que sea pistola. Que no se pase al rango de las acá y todo eso. Ok. Mid, mid, mid. Ah, ah, pero, ay, pero ¿por qué va qué? Al verde. Oh, amigo, pensé que el verde lo iba a pushar conmigo. No. Ay, Dios, no te puedo creer que este chabón se haga la ronda, amigo. Tendría que ver, está muerto ya. Oh, nice. ¡Ay, qué bien! Supuestamente dicen mis compañeros que DCR, el que va segundo, tiene hack. Y el violeta dice que coincide en eso. Es la que se paga. Stay back. Es que no vinieron nunca B, ¿se dan cuenta? Nunca vinieron B, boludo. No te la puedo creer. ¡Ay, Dios! Y a ese le había pegado, pero no la cabeza. ¿Qué? Ah, no están viniendo nunca B, boludo. Nunca B están viniendo. I'm going A2. Y ahora van a ser B, fíjate lo que te digo. Te conozco más carita. It's a, it's a, it's a, it's a. B, plant B, plant B. No, pero, ah, pero plant B, boludo. Y hay dos acá. ¿A qué están jugando, boludo? A Deathmatch. Es que ahora va B la bomba, boludo. Es que no, no, no. Es increíble, boludo. Y ahora va B la bomba. 8000 rondas En la que decido hacer eso Desaparece en todo Y va la bomba B Gubi, gubi, gubi Bombi's there Maybe Muy bien, vamos ¡Ay! Lo iba a esperar, boludo ¿Vos sabés que lo iba a esperar? Se la reponía si lo esperaba, boludo Con el piqueo Es que esos dos que van primero La pegan demasiado, amigo Estoy seguro que tienen hack Ok, bien Se está complicando la partida de repente Es que el que va primero del otro equipo Me suena tan raro Porque todas las balas van a la cabeza, amigo Y muy rápido ¿Qué? Pero, ah, ¿por qué dos, boludo? Dos impactos 71 Aparte le pegué dos impactos Y no murió Con una diga ¿Se la ganan, compa? ¿Qué buena? 3-1 5-1 banana 5-1 banana 5-1 banana control En primera ronda Pero sí que podía No ¡A la c*** ¡Tu madre! I trust you I trust you, man La ronda más importante La manqueó toda, boludo Es lo que digo, ¿no? Va a salir la mejor partida de mi vida Así que vamos de a poco A ese lo retoqué, boludo ¿No se muere ahora? One low speed ¡Ah, amigo! No se muere, ma Dios, ¿cómo odio la deagle Cuando no pega así de lejos, amigo? No entiendo No me está disgustando Como estoy jugando con la deagle Normalmente porque soy un asco con la deagle Estoy teniendo mis manqueadas insanas Pero... Me tenía menos fe, boludo Te juro Y no está saliendo tan mal Pero bueno, la partida tampoco es Estando tan bien Por ahora vamos ganando Pero bueno, es la típica En fin, ¿molo? ¡No, amigo! ¡What the f***! ¿Pero por qué me...? Me mata uno de atrás, boludo No te la puedo believing Don't pick, don't pick Make time, make time Good job Ok, queda uno Si ese está en la ronda Es hacker Lo confirmo ¿Por qué no podía tener Una buena ronda, no? El CT Ok, bien Nice No lo pude agarrar Porque quería hacer silencio Si se daba la vuelta Me podría haber matado Y no me quería arriesgar A morir, básicamente No, amigo Yo no soy español Pero ¿qué evaluación Me das a mi español? Es buena Es buena Es buena Es buena Es buena No, gracias Creo que eres español Así que es bueno Le dije que básicamente Pensé que era hispanohablante O sea, muy bueno el español Yo no sé cómo verán Los ingleses Mi inglés, boludo Pero debe ser nefasto Uy, la que le puse, boludo Lo que pasa es que una cosa es hablar inglés Para comunicarte Y otra cosa es hablar inglés En el CS Que es más fácil Porque siempre decir las mismas palabras Más o menos Nice Uy, pensé que lo había asentado yo Boludo a ese Pero no Como digo O sea, me siento muy Muy tranqui Jugando con la Deagle En esta partida Normalmente yo Troleo muchísimo Con la Deagle Y ahora como que no No se me está dando tan mal Lo que juega papá Lo que juega papá Good job Pensé que iba a ser una partida Que iba a ser full trolling Me iba a manquear absolutamente todo Que bueno Manqueé bastante Vale, manqueé insano Pero me la arreglé bastante Para aportar al equipo Y a la vez Poder ganar esto, boludo Porque yo estoy pensando Subir a alguien La oreada Y no voy a subir Ni en pedos Y troleo con estas cosas Pero me pintaba Algo distinto Antes de dejar de subir Videos de CSGO Por un tiempo Bueno, voy a hacer El abriendo cajas Igual después de este Así que chill Pero bueno Un tiempito Así que voy a desaparecer después Planting Ok, está banana No creo que guarde Se les acaba de ir uno Se acaba de ir El que iba primero Que yo decía que Probablemente tenían hack O que por lo menos Pegaba toda la cabeza No sé si era smurf o qué Pero era buenísimo No entiendo nada Vamos amigo Qué rico ganar esto Boludo Dios Después de la tilteada Todo full Manteniendo mentalidad De tiburón Y sin tiltearse Me re sirve Boludo Te lo juro Bueno, ahora sí Última ronda O a lo mejor no No tengo ni idea Porque el otro volvió No tengo ni idea Porque el otro activó Noo Ah, no pensé Que lo iba a tener Tan, 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 tan cerca No, amigo Dale, amigo No me pueden dar vuelta a esto Me dan vuelta a esto Y me agarro del No sé, boludo Qué sé yo Ya no tengo ganas Ni de decir nada Quiero ganar esto Vamos a ir Vamos a ir Nice Por lo menos le hice tiempo Para que mi compa lo mate Se ganó el reto Pai ¿Te imaginas que me sube Una aguila a Laurel? No, no creo Lo doy una banda Pero seguramente Me quedan poquitas partidas Sí, no me subieron Quiero ver el rango De los otros Sobre todo ese H solo Quiero ver ese rango A ver Supreme Razón, amigo Pegaba poco Bueno, guachos Se hizo el reto Y se ganó Y pegamos buenas Buenas soplamocos Me gustó